¡Hola! Muy buenas noches, mi nombre es Santiago y estoy aquí para traerles lo mejor del resumen deportivo del fin de semana. Vamos a comenzar repasando lo que dejó una nueva fecha de la BN con los principales resultados. Tenemos que decir que el día sábado se consagró campeón Banfield de la BN tras derrotar por 2 a 1 a Talleres de Córdoba. En otro de los partidos trascendentales, Instituto cayó por 2 a 1 frente a Independiente y se quedó sin chances de pelear el ascenso a Primera División. Huracán le ganó por un tanto contra cero a Unión de Santa Fe y sigue vivo para luchar por el ascenso con Independiente a Primera División. Hoy se conocerán los 23 jugadores que viajarán a Brasil para la próxima Copa del Mundo. En nombre del presidente de esta casa, Julio Humberto Brondona y todo el Comité Ejecutivo, tengo el agrado de darles las muy buenas tardes y darle la lista de los 23 convocados titulares, los que van a viajar para representarnos en el Mundial de Brasil 2014. Ellos son Agüero Sergio, Álvarez Ricardo, Andújar Mariano, Basanta José, Biglia Lucas, Campañaro Hugo, Demichelis Martín, Di María Ángel, Fernández Augusto, Fernández Federico, Gago Fernando, Garay Ezequiel, Higuaín Gonzalo, Lavesi Ezequiel, Mascherano Javier, Messi Lionel, Orión Agustín, Palacio Rodrigo, Pérez Enzo, Rodríguez Maxi, Rojo Marcos, Romero Sergio y Zabaleta Pablo. A todos ellos, desde ya, la mejor de las suertes, que va a ser la mejor de nuestras alegrías. Lo que respecta al tenis, Nadal dejó afuera a Leo Mayer y así Argentina se quedó sin representantes en Roland Garros. Pasando al rugby, los pumitas cayeron en su debut mundial. La selección sub-20 cayó ante Australia por 36 a 17 en el primer partido del mundial. Ahora deberá enfrentar a Italia en el próximo partido. En lo que respecta al automovilismo, el turismo carretera. Facundo Arduzzo se quedó con el premio en las termas de Riondo. Lo escoltaron Rossi y Cristian Ledesma. Lo que respecta al hockey, las Leonas consiguieron un gran triunfo en su debut en el mundial de Holanda ante Sudáfrica. Lo derrotaron por 4 a 1. Y por ahí, cerrando este resumen deportivo, lo que respecta al boxeo, Maravilla Martínez explicó qué le pasó ante el británico Andy Murray. Se me desprendió la tibia y se me desplazó el meganisco. Por eso se lo veía a Maravilla Martínez rengueando en la pelea. El boxeador, recordemos que el boxeador argentino enfrentará el próximo sábado a Miguel Ángel Cotto por un nuevo título de la OMB. Bueno, esto ha sido todo el resumen deportivo del fin de semana. Y si Dios quiere, nos reencontraremos con más deporte el próximo lunes.